El concepto de ciudadanía corporativa que tienen las empresas hace que no puedas mirar para otro lado cuando estás conviviendo con unos problemas importantes y graves a tu alrededor. Y entonces como empresas y con empresas de cierto tamaño, de alguna forma todavía con mal motivo esa responsabilidad que empieza por tus empleados, pero obviamente trasciende a los mismos. Nosotros en estos temas, he dicho antes, en la fundación que yo también llevo, tenemos dos ejes estratégicos. Uno es la infancia a través de aldeas infantiles y otro es todo el tema de la discapacidad. Entonces en ambos casos, en el caso de aldeas infantiles, lo que pretendemos de alguna forma es a través incluso de colaboraciones con el negocio de consumo, junto con el Cosbrite, pues se intenta de alguna forma esa vinculación emocional de marca con una atención hacia un problema que es la infancia que estamos atendiendo los periódicos cada vez con mayores problemas de subsistencia en España, que parecía imposible. Bueno, el tema de discapacidad, intentar de alguna forma concienciar a la sociedad de los beneficios de los principios de diseño universal también en los productos, no solamente en la accesibilidad urbana, sino también en el diseño de productos que respondan a las necesidades de una parte de la aprobación olvidada durante muchísimo tiempo, porque ahora parece que todo el mundo estamos prestando más atención, en el sentido de que, antes Pedro ha comentado el tema del envejecimiento, es un hecho real. Si cuentas la gente con discapacidad funcional e incluyes a las personas de una determinada edad que empiezan a tener una discapacidad funcional, estamos hablando de más de 8 millones de personas en España, que tienen problemas a la hora de abrir una botella de agua o a la hora de acceder a un cajero automático de un banco. Entonces nosotros de alguna forma somos sensibles a esa área y nosotros como empresa, pues de alguna forma nos responsabilizamos de intentar trascender un poco a nuestra labor directa de comercialización un poco para mandar un mensaje de que hay que ser conscientes de la situación e intentar paliarla en la medida de nuestras posibilidades con nuevos productos que respondan a esas necesidades también. que mejoren la sociedad en definitiva.